... Estamos en la presentación de la próxima edición del Festival de Jazz Larry Martín de Colmenarejo, aquí en la Feria Internacional del Turismo, FITUR, y esta va a ser la decimoprimera edición de un festival que arrancó en el año 2012 y que solo se vio ininterrumpida en el 2020 por motivos de sobra ya conocidos por todos nosotros. En esta ocasión lo que vamos a destacar de este conocido festival es la juventud de sus intérpretes, que es el nexo común de una programación que esperamos que sea muy especial para todos sus sedes. Es un tiempo de investigación y de búsqueda de nuevas posibilidades y el Festival Larry Martín de este año va a tener propuestas diferentes, innovadoras, pero apoyadas sobre todo en músicas de raíz, de gran calidad como siempre hemos tenido en este festival. No queremos perder la oportunidad de captar al público joven y lanzarle la propuesta de que se animen a venir al municipio de Colmenarejo a conocer estos maravillosos conciertos que vamos a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!